Vamos a finalizar el último problema. Sí, su reunión está rara. Cuando usted empezó a grabar, a mí me apareció algo que sí estaba de acuerdo con la grabación. Página 127. Página 127 de comprensión matemática. Veo tres camaritas apagadas. Tenemos que estar con nuestras cámaras encendidas. Este problema es similar al que realizamos el día viernes y el día jueves. Así que por favor lean, sigan las indicaciones, encuentren el resultado. Lean bien las indicaciones. Yo voy a estar aquí por si tienen dudas solamente, pero ese problema ustedes solitos resuélvanlo. Les voy a dar el tiempo necesario. Y son las 8.55. ¿Qué les parece? 15 minutos para resolverlo. ¿Está bien? 15 minutos. ¿Qué sería entonces? A las 9.10. 9.10 debemos terminar. ¿Qué? Gracias. Profe, yo tengo una duda. En la... ¿Cuánto? ¿Cuánto usarán para el de los conejos? Serían dos tercios, ¿no? Eso, esa información viene en el mismo problema. ¿Cuánto se va a usar para los borregos y cuánto para los... No, 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 profe. En las preguntas, en las primeras preguntas, ¿cuánto usará para el de los conejos? Serían dos tercios, porque antes lo dice. Bueno, si eso... O tienen que convertirlo en metros. Mira, hija, y todos los demás, ¿ya resolviste el problema para encontrar la respuesta? O sea, ¿ya seguiste los pasos que te da el libro? No, estoy comprendiendo en las preguntas. Ah, ok. ¿Cuántos metros de alambrado? Primero, se supone que ya leyeron el problema, ¿no? Ya identificaron los datos, ya sabes qué es lo que vas a encontrar, ya sabes cuál es la respuesta que te está pidiendo, a qué preguntas. Entonces, vayan de acuerdo al libro. Está muy sencilla la actividad, porque ya el libro está dividido, ya lo único que ustedes tienen que hacer es completar. Una vez completados los ejercicios, ahora sí, respondan la pregunta. Profesor, yo tengo una duda. En la primera indicación, si se observa la barra dividida en tercios, elimina de verde la fracción que se hizo para los corrales de los borregos. O sea, por ejemplo, si en los borregos se va a utilizar un tercio, se tenía que pintar un cuadrito, ¿no? Nada más. Vas a colorear un tercio. Del entero, que se ha dividido en tercios, un tercio. Ok, para hacer eso. Profesor, ¿estamos en una clase de matemáticas? Ahorita traigo mis libros. Gracias. 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 Pregunta. En donde dice, un círculo lavado dividido en tercios, ilumina de verde la fracción que se usa para los correos de los borregos, pero ahí no sería un tercio y luego las demás de amarillo, ¿verdad? Es un tercio, la misma pregunta que Diana. Si tu entero está dividido en tercios y te está pidiendo que de verde ilumines lo que corresponde a los borregos, ¿cuánto de ese entero vas a iluminar? De verde, el mismo problema te da la respuesta. Una, un cuadrito. Entonces, hay que hacerlo. Yo, este, tengo otra duda que dice, este, y cruza con una línea la barra, la barra y la recta en donde corresponda a estas fracciones, pero en la, este, o sea, como ahí no lo entiendo. Donde empieza un tercio, lo vamos a marcar con una línea en donde está la recta o como ahí no, como que no lo entiendo. Sí, dice, y cruza con una línea la barra, la barra es la que está dividida en tercios, ¿no? Y la recta en donde correspondan estas fracciones, es decir, ustedes tienen la barra y tienen una recta. Vas a trazar una línea en donde corresponde, en donde va un tercio o lo que corresponde a los conejos, lo que corresponde a los, ¿qué son los otros animalitos? Borregos. Borregos. En donde sea la fracción correspondiente de los borregos, vas a trazar una línea que cruce a la barra y a la recta. O donde sean los conejos, o sea, vas a trazar, vas a marcar hasta dónde llega el corral de los borregos y hasta dónde llega el corral de los conejos. Entonces, hayamos una raya así, ¿no? Sí, una línea. ¿Ah, sí? Pero que cruce ambas. ¿La alcoma? La barra y la recta, debe de cruzar ambas. O sea, así, profe, así. Exacto, así. ¿Cómo se llama el problema? Los animales marcan su territorio. Los animales marcan su territorio. Ah, este, profe, aquí nos dice, después que dibujemos una recta que representa el total de metros que se compró, se compró cuatro y un medio de metros de agamado. Pero, ¿dónde dibujaremos la recta? Pero, ¿dónde dibujaremos la recta? Ya sé que es en el cuadrito blanco, pero no nos va a entrar, profe. Ahí voy, permítame. Ahí voy, permítame. Ahí voy, permítame. Dibuja una recta que representa el total de metros que se compró. Pero, esa parte va para todos, no es necesario hacerla, porque ya está la recta del total de metros que se compró, es la que ustedes tienen abajo. Entonces, ya nos dibujen otra recta, así, déjenlo. Ah, ok, profe, gracias. Misquita, la va a acercar. Profesor, yo ya iluminé un tercio de color verde, porque así. Profesor, si estamos a 17, ¿falta una semana para que termine el mes? Sí, más o menos. Este, Edgar, ya coloreaste la parte de los borregos, ¿me dices? Sí. Ok. Y de ahí, ¿qué sigue? Hay que seguir las indicaciones del libro, ¿qué te está pidiendo que hagas? Este, luego pide, este, para el correr de los conejos, ¿cuántos metros de alambre usará para, no? Después sigue, corral de los borregos y dos tercios para el, ah, bueno, ya. Profesor, en donde dice, usa más alambrado para el correr de los borregos o de los conejos, es no, ¿verdad? Porque está completito. A ver, voy, voy, voy. ¿En cuál preguntas? Este, yo también tengo la misma duda, profe, pero, o sea. Ahí te está preguntando, ¿cuál de los dos usa más alambrado? Tienes que contestar. ¿Usa más alambrado para el correr de los borregos o el de los conejos? Si tú dices no, no estás contestando la pregunta. Entonces sería, ¿cuál de los dos animales usa más alambre? Exacto. ¿Usa más alambrado para el correr de los borregos o el de los conejos? Tienes que responder cuál de los dos usa más alambrado. Bueno, ya están las asignaciones de esta página, ¿está bien? Así que si hay dudas, por favor, díganme. ¿Solo esto vamos a hacer, profe? Ahorita, no. Dos minutitos más y vamos a continuar con activa. Profe, este, no, no le estoy entendiendo muy bien al problema. O sea, ya hice lo de las barras y todo eso. ¿Pero en qué necesitas hacer para la pregunta, para responder las preguntas del problema? O sea, no me explico muy, o sea, no, no lo entiendo. ¿Qué operación vas a hacer? Es que no hicimos nada, profe. Solo coloreamos y respondimos de acuerdo a lo que vimos. Pero, ¿qué operación se necesita hacer? Aunque ya tienen ustedes la cantidad de metros ahí en la barra, ¿qué se debe de hacer para saber cuántos metros de alambrado usará para el corral de los borregos? ¿Qué tienes que hacer? Comparar, ¿no, profe? Sería comparar. Profe. Ande. No lo entiendo. ¿A qué parte no lo entiendes, Isis? ¿Qué no entiendes? Profe, creo que el que le habló era Eder. No fue Isis. No, sí fue Isis. No, sí fue Isis. ¿Ya leíste el problema, Isis? ¿Ya identificaste qué te está preguntando? Ya, profe. Ok. Miren, Isis, y yo sé que no es la única, porque veo por aquí, de aquí los estoy viendo. Don Germán es una persona, un señor, que compró malla, compró alambrado. Ahí está la imagen. Yo imagino que ustedes sí la han visto alguna vez en las ferreterías o en donde los venden. Compró cuatro metros y medio, o sea, mucho, mucho. Ustedes tienen aquí en la barra ya graficada la cantidad que compró. Pero dice el problema, que ese alambrado, Héctor, ¿quién más veo que andan haciendo otra cosa? A ver. Kevin Ismael, Rodrigo, Ian Fernando, encienden sus cámaras. Esa cantidad de alambrado la dividió una para acercar los corrales, el corral de los borregos, y otra cantidad para el corral de los conejos. Me está diciendo el problema, que un tercio de esos cuatro metros y medio, Eder. ¿Ya resolviste el problema, Edercito? ¿Ya resolviste el problema, Eder? No. Hay que poner atención, entonces. Un tercio de todo ese alambrado es para los borregos, y dos tercios es para los conejos. El problema está súper sencillo porque ya la entero, o sea, todo el total de las mallas está dividido en tercios. Lo único que tienen que hacer ustedes es leer las indicaciones e ir haciendo lo que se les pide. Se nos acabó el tiempo para este problema. ¿Quiénes ya tienen el resultado donde dice, escribe la respuesta completa? La primera pregunta me está diciendo cuántos metros de alambrado. Y ya tenemos, ustedes ya saben cuál es el total de metros porque ya está graficado también. ¿Cuánto usará para los conejos? También ya está graficado. Lo único que tenían que hacer era completar los ejercicios. Bueno, listos. ¿Quién ya terminó o nadie ha terminado? Profe, ya terminé. Ok, Rodrigo ya terminó. ¿Quién más? ¿Nada más, Rodrigo? El profe y yo. También Jordan. Ok. ¿Nada más ellos? ¿Los demás en qué parte están? A ver, Karen. Dana Karen. ¿En qué parte estás, Dana Karen? ¿Dana Karen a la una? Camila, Camila Milet, ¿en qué parte estás, Camila? Estoy resolviendo, bueno, estoy poniendo la respuesta, escribo la respuesta completa. Ok, pero ya sabes, o sea, ya identificaste cuál es la respuesta, nada más la estás escribiendo. Sí. Ok. Héctor no está aquí. Sí, es que ese es el detalle y yo no puedo ayudarles si ustedes no pueden de su parte. Yo no puedo darles las respuestas porque ¿cómo van a aprender? Eso me preocupa. Profe, ya terminé. Muy bien. Yeshua, ¿en qué parte estás? Estoy en la de escribir la respuesta completa, pero no sé cuál es la respuesta. Ok, quiero ver tu libro. Si me muestras tu libro. A ver, Yeshua, te voy a fijar y voy a pedirte que me muestres tu libro, por favor. Quiero ver qué has avanzado, porque para escribir la respuesta final, debiste haber coloreado las partes que te indicaba el libro. ¿Puedo ver tu libro? Solo entendí tanto lo de esta. Ok. Entonces, no puedes irte al final, mi amor. Y esto va para todos. No pueden irse a escribir la respuesta final si todavía no han completado los ejercicios anteriores. Aarón, ahí dice la indicación. Ilumina de verde la fracción que se usa para los corrales de los borregos. Aarón, ¿cuál es la fracción para los borregos? Aarón, voy a esperar a que Aarón me conteste. No cualquiera de ustedes. Entonces, ¿cuál es la fracción para los borregos? ¿Dos cercios? No. Hay que ir otra vez al problema Aarón y leerlo otra vez. Identificar qué fracción es para los borregos y qué fracción es para los conejos. Harim, ¿en qué parte estás? Harim. Este, todavía voy a usar más alambrado para el corral, los borregos o los de los conejos. ¿Puedo ver tu libro? Apenas voy a ir, profe. Ok, muy bien. Entonces, antes de ahí, este... Harim, hay que marcar lo que dice, cruza con una línea la barra y la recta en donde corres. Entonces, ¿cuántas fracciones te hace falta esa parte? Ya terminó. Profe, tengo una pregunta. Mande. No, una pregunta. Mira, este, ¿el resultado es el número de fracciones de los conejos y de los borregos? No. Es que por eso les digo, miren, lean bien lo que te está preguntando. Profe, entonces, es que ¿cuántos metros usarán para el corral de los borregos? Sería un entero, un medio. ¿Están bien? Escuchen, ¿cuántos metros de alambrado usará para el corral de los borregos? Vamos a escribir en metros. ¿Cuántos metros son? Un entero, un medio de metros. Sería un metro y medio. Un metro y medio. Un metro y medio, si es así el resultado que te dio a ti. ¿Cuántos usará para los de los conejos? Tenemos lo mismo, en metros. Profe, pero entonces, ¿en los conejos serían el número ya final, el último número o el de en medio? ¿Cómo el de en medio? No te entiendo, dime. Es que ya ve que pintamos la recta de verde y de amarillo. En la parte verde sacamos el resultado que al final era un entero, un metro y medio. Y luego los demás serían, tomaríamos la mitad, o sea, el tres o el cuatro medios. ¿Por qué tomarías el tres o el cuatro y medio? No entiendo. No, o sea, en el resultado. A ver, ¿sería el resultado tres o cuatro? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No es ni tres ni cuatro metros y medio el resultado. Para los borregos. No, para los conejos. Si tienes la malla, un tercio lo tomaste para los borregos. Y el restante es para los conejos. No pueden ser tres metros o cuatro metros y medio. Si para los borregos ocupaste un metro y medio, ¿cuánto va a ser para los conejos? O sea, ahí es donde ustedes tienen que analizar y ver dos tercios. Dos metros y medio. Dos tercios a cuánto corresponde. Por eso acá decían, ¿qué necesitas hacer para responder el problema? Si teníamos que hacer operaciones. No nada más era con ver la recta. Profe, entonces sería una reza, ¿no? No lo sé. ¿Qué operación es la que tienes que hacer? Si de la malla necesitaste un metro y medio para borregos, ¿cuánto va a ser para los conejos? Ok. Tiempo suficiente. Finalmente, vámonos a Activa y Construye, página 324. Esta actividad está sumamente sencilla. Números y fracciones equivalentes. Y nos pide el doble, el triple y el quíntuple de unas fracciones y después la mitad, la tercera parte y la sexta parte. ¿Cómo obtenemos esto? Para obtener el doble, triple, etcétera, de una fracción, se multiplica el numerador. Y entonces acá le pregunto a Romina. ¿Cuál es el numerador, el 3 o el 4? Romina. El 3. El 3. Muy bien. César Yair, ¿cuál es el numerador, el 9 o el 4? César Yair, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? César Yair, César Yair, ¿cuál es el numerador, el 9 o el 4? El 9. El numerador siempre está arriba. Para obtener el doble, el triple, etcétera, de una fracción, se multiplica el numerador por lo que queremos obtener y dejamos el mismo denominador. El doble significa que se ha multiplicado por 2. El triple es por 3. El cuádruple es por 4. El quíntuple entonces va a ser por 5. Por 5. Primero vamos a resolver la primer tablita, ¿ok? Fracción. Y viene un medio. ¿Me dice la indicación? ¿Qué es el numerador? Profe, lo podemos hacer nosotros solitos. Es que mira, 1 por 1, este, en el del 4 está raro, porque 4 más 4 es 8. 8 sextos, triple. El denominador lo voy a dejar igual. El doble es por 2. 1 por 2. El triple es por... Profe, eso lo vi. 1 por 3. El triple es por 3. 1 por 3. 3. Profe, pero no hemos leído el otro cuadrito que dice para obtener la mitad, tercera y así. Todavía no vamos allá, mi amor. Ah, ok. Por quíntuple, dijimos que es por... 4. 5. 5. 5. Por 5. 1 por 5. 1 por 5. 5. 5. 5. Y ustedes completen las siguientes dos. 6, 4 sextos y 2 quintos. Página 324. Yo me voy a tardar un poquito porque apenas lo estoy dibujando en mi cuaderno. Una vez terminado, lean la instrucción para obtener la mitad, tercera parte. ¿Qué se hace? Y entonces, si tienen alguna duda, me dicen. Profe, está fácil. Quedan nueve minutitos para terminar. Listo, profe, ya terminé. ¿Las dos tablitas? Sí, las dos. ¿Vas con la siguiente? Voy con la siguiente, pero la siguiente es lo mismo, ¿no? No. ¿O es resta? No es lo mismo. Sí, sí. Lee, ¿qué dice? Para obtener la mitad, ¿qué dice? A ver. Eso lo vimos en la anterior, ¿no, profe? Sí, ya lo hemos visto. Profe, para obtener la mitad y eso, este, es al revés. Entonces, tenemos que multiplicar el denominador. Exacto. Y el numerador permanece igual. Profe, mitad es dos, tercero es tres. Sí, así es. Sexta es de seis. No, 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 no Profe, yo voy terminando la primera Muy bien Profe, creo que fue el viernes que le envié dos fotografías de mi tarea En WhatsApp No sé, hija No, a ver, déjeme la reviso De una vez para decirte Sí, sí, la tengo acá, Romy Solo que me enviaste puras respuestas Me enviaste puras respuestas Mira, lo hiciste Fue el primero en afirmar que la Tierra gira alrededor del Sol ¿De quién se trata? Romy La teoría que afirma que la Tierra gira alrededor del Sol ¿De quién se trata? ¿De quién se trata? O de qué estás hablando Este y yo se lo envié a la página y lo había dibujado Sí, me enviaste lo de esto es de ciencias Ciencias naturales ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Translación, elipse 360 Lo que recibí son puras respuestas ¿Pero sí? ¿Es válido o no? Pues sí O sea, a final de cuentas A quien te sirve es a ti Profe, ya terminé Profe, ya terminé ¿Ya terminé? Listo Le faltaron dos, ¿verdad? Muy bien Sí Profe, ya terminé la primera Me falta uno Ok Sí Pueden ir entregando Lo de comprensión matemática Ya está asignado ¿Está bien? Lo de la página 127 ¿Pero podemos hacer la próxima página? La próxima página ya no No, por hoy ya no Nada más 324 Profe, igual se multiplica La de abajo igual se multiplica por M es el numerador del denominador Sí, es el denominador Se multiplica todavía por 2 Y la mitad es 3 Mitad se refiere a 2, sí Tercera es 3 Y sexta es 6 Por ejemplo, con el de La segunda fracción sería 8 sextos Ah, sí Tú hablas de doble, triple y quíntuple Sí, ahí en doble serían 8 sextos La mira fácil esta profe De su página No, 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 no Sí, ahí en doble serían 8 sextos No hay ninguna duda.